Enloquecen por el chico de la selva ¿Y qué es eso? No entiendo nada Tranquilo Andy, recuerda, no existe en realidad la prensa mala No, 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 logro entender qué es esa caja mágica Calma, tardarás un rato para acostumbrarte a la sociedad moderna Atención estudiantes de Monster High Oh no, una mujer atrapada en esa caja La salvaré señora Ay, qué emoción Bueno Andy, qué tal tu primer día amigo Bastante bien, la verdad va a pasar algún tiempo para que me acostumbre a todo Pero jamás me he sentido tan cómodo en toda mi vida Todos han sido tan atentos y amigables conmigo Que no me he agitado ni una vez Atención estudiantes, por favor reúnanse en el auditorio Los he reunido aquí para darles la bienvenida de sus vacaciones de primavera Y tenemos una sorpresa especial para ustedes Una exhibición de tolerancia Sin más que añadir, les presento Saludos chicos y chicas y monstruos de todas las edades En un breve momento Les voy a presentar un espectáculo de proporciones tan colosales Una función de magnitud tan épica Que nadie de los que presencien esto Jamás va a poder ser el mismo otra vez Oye, ¿ese tipo no te parece alguien conocido? Claro, pero ¿de dónde? Pero antes, quiero hablarles del lugar tan especial que tienen aquí en Monster High Qué impresionante colección de rarezas ¿Rarezas? Todos y cada uno de sus magníficos especímenes ¿Especimen? ¿Quién es ese sujeto? Miren esto Oye, un muchacho que genera fuego ¿Y esto? Una chica que congela todo lo que toca No creo que sea un comportamiento adecuado, señor Este discurso no está promoviendo la tolerancia Tal vez me exprese mal Intolerancia, sí, eso es Pero, el espécimen más inusual de todos está aquí ¿No es verdad? Parece que aquí te sientes en casa Eso es porque no han visto a tu verdadero ser ¡Ya es suficiente! Quiero que salga de esta escuela inmediatamente Pero, directora Buena Sangre La verdadera función está por comenzar Sientes lo furiosos y asustados que están, ¿cierto, Andy? ¿Quieres darle a esta gente un espectáculo? ¡Es Farno! Ya vi todo lo que tenía que leer ¡Epa! No hay quien debe darle una lección a ese sujeto ¡Atrás! ¡Ahora no! Deja que vean lo que eres en realidad Un gigantesco y monstruoso fenómeno Andy, por favor Todo va a estar bien Te prometo que todo va a estar bien ¡Bájala en este instante! ¡Tranqui! ¿En serio tenemos que subir tan alto? ¡Bandy! ¡Trae a la chica a tierra! ¡Mírate! ¡Qué magnífica y horrenda bestia! ¡Eres un fenómeno entre los fenómenos, ¿cierto? ¡Eso es mentira! ¡Andy! ¡No le hagas caso! ¡Acéptalo! ¡Tú no perteneces aquí! ¡Déjame salvarte! ¿Cómo salve a Kipling también? ¡Tan grotesco que le daba...